Dos calles de la colonia Ucopi representan para sus habitantes la muerte. Las constantes peleas entre integrantes de cinco pandillas han causado temor entre la población del lugar. Diariamente y a cualquier hora del día, los pandilleros se enfrentan a golpes e incluso hasta balazos. Pues sí, cuando se pelean, pues avientan balazos y pues aquí caen. ¿Cuántas veces le ha pasado? Pues cada rato, cada y que se pelean. ¿Y cómo le hace cuando escucha los balazos? Pues nos corremos hasta atrás, allá nos escondemos y estamos llamando a las patrullas, pero pues normal no vienen, ya hasta cuando pasa todo ya es cuando llegan. ¿Y esta calle es muy común? Sí, ahí está, esta y esta de aquí, esas dos son las donde más se agarran. La calle Rubén Jaramillo e Independencia son consideradas como las dos vialidades más peligrosas por transitar en esa colonia, donde no hay presencia por parte de las corporaciones policiacas. Pues a veces sí hay, a veces no, ya llegan al último, ya cuando se han matado. ¿Y qué tipo de problemas son más comunes aquí? Pues son puras peleas de vándalos. ¿Se pelean más en la noche, en el día, en qué hora? Pues a todas horas, aquí no hay de qué horas, aquí todas horas se pelean. Más de 100 familias habitan en la zona, exigen la presencia no de la policía, sino del ejército, para que reestablezca el orden, que se perdió hace apenas un año, con las constantes riñas y asaltos. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Fátima Ortiz, Noticieros Televisa.